El 25 de diciembre de este 2023 y el 1 de enero del 2024 son feriados, por lo cual hay algunos cambios en el tema de recolección de residuos sólidos por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, por lo que no se estarán brindando esos días. Estas dos semanas los residuos no valorizables de las comunidades de Monte General, Baidambú, Liceo Fernando Bolio, Calle Ema, Centro de Atención Institucional Antonio Bastiepas y comunidades aledañas se les recolectará los días miércoles 27 de diciembre y 3 de enero. El reciclaje y residuos orgánicos se recolectará la fecha siguiente que corresponda. Mientras tanto, los residuos no valorizables del Distrito El General se estará pasando para el jueves 28 de diciembre y 4 de enero. El reciclaje del Distrito Rivas, así como de Miravalles y La Bonita, se recolectará el día miércoles 3 de enero. Eso es importante para que lo tengan muy en cuenta. Igualmente, los residuos no valorizables de San Rafael Norte, específicamente al igual que Pedregoso, Villanueva, Residencial Emanuel, será recolectado el lunes 8 de enero. El residuo orgánico de Repunta se recolectará propiamente el 4 de enero y el residuo orgánico de San Francisco, Dorabando y Pista La Laguna se recolectará el miércoles 3 de enero.